Hola chicos, buenas noches. Mira, ahí están mis plantitas que están creciendo. Esto yo planté mis plantitas de frijol, como... Yo te podría decir en qué fecha, pero me olvidé. Pero el día que yo hice eso. Mira, ahí están sus hojitas. Mira, ahí pueden ver sus hojitas. Ahí está el frijolito. Bien fácil. Y debes de comprar... Si vas a hacer frijol, dile... Y mamá, mamá, ¿me das un vaso de... Descartable? Esos vasitos son de gaseosa o de otro. Lo dices... Me compras un frijol, un algorón, agua, sol... Para que lo brille... Mira... Frijol, algorón, vasos de descartables, y agua... Mira, y si tienes este... Esos techos... O... Y también puedes sacar un ratito afuera, y si tienes una puerta... Ya, mira... Ahorita... Voy a agarrar un vaso de descartable, y voy a hacer como se hace. Mira, y también... Pueden ver... Ahí está creciendo... Mira... Ahí están creciendo las hojitas... Mira... Así se planta. Mira, ahorita voy a enseñar como se hace uno. Y van a ver... Y ese algorón se moja. Sí, sí, sí. Sí, mira... Ahí están creciendo los tallos. Mira... Aquí, mira... Ahí están creciendo los tallos. Ahí. Mira... Los tallos... Ahí. Mira... Ya, voy a ver... No, voy... Voy a enseñar como se hace, ¿sí? Ahora, regresamos... Ya... Ahí... Ahí tenemos... Algodón... Por eso, porque... Mira... Este es el algorón, ¿cierto? Algorón... Ya... Y un poquito de agua para remojar... No... Remojar así... Solamente mojar... Y un vasito indescatable... Y unos frijolitos... Y unos frijolitos... Ya... Primero, ¿qué vamos a hacer? Mira... Hola... Ya... Mira, es mi... Mi mano... Ya... Ya... No... No así... Porque si es grande... Mira... Hay como... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Si lo metes cuatro... Esos... De acá... Y lo mojas... Y lo mojas... No va... No va... Crecer... Solamente va a salir... Un poquito... 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 Y al final... Va a salir... Toro chueco... Se lia... Así... 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 Hasta... Crecer... No miento... Debes de... Sembrar... No... Solamente debes de... Colocar como... Dos... Mira... Como esto... Mira... Ahorita... Lo voy a enseñar... Hay plantelos... Mira... Dos de esos... Uno... Dos... Ya... Ahí está... Uno... Ahí... Mira... Ahí está... Uno... Y eso... Que está creciendo... Que no ves... Acá... Dos... Por eso... Uno... Dos... Primero... Que... Que vas a hacer... Voy a tener... Tres... Si... Tengo... Dos... Uno... Dos... Ahí lo voy a colocar... Y entonces... Rompemos así... Y... Obviamente... Y no lo vas a... Colocar... Y todos... Porque son cuatro... Y lo vas a... Así... Y... Lo vas a colocar así... No... Está mal... Ya... Ya... Solamente debes... De romper... Está un poquito duro... Ya... Ahí está... Como si fuera una almohada... Mira mi mano... Ahí debes de colocar dos... Uno... Dos... Ahí está... Y eso... Y también... Lo puedes... Tapar... Tapar... No sé... Mucho... O... También... Lo puedes hacer así... Así... Lo... Ponemos ahí... Y... Te lo voy a decir así... Sin más dudo... Así se hace... Un... Aspecto... Ahí tengo... Ahí... Pongo... Acá... Un poquito más... Un poquito... Un poquito... Un poquito... Un poquito... Que no se abra... Un poquito... Eso... Y creció como... Se... Cinco días... Cuatro... Mira... Eh... Te acuerdas... Que ayer... Eh... Subí un chor... Y que estaba... Y creciendo poco... Un poquito... Y cuando... Cuando... Quería... Echar agüita... A... Eso... Porque estaba... Un poquito... Como este... Y no... Lo podría... Que... Toda la noche... Toda la madrugada... Estaba creciendo... Poco... Poco... Y... Me di cuenta... Que esta... Su plantita... Míralo ese video... No... Bueno... No un video... Solamente chor... Que ayer subí... Ya... Ahí tengo... Ahí pongo... Ya... Ahí un poquito... Le echo de agüita... Un poquito... Ya... Ya este mojadito... Entonces... Si queda un poquito... De agua... Luego así... Es así... Un poquito... Ya... Si queda un poquito... Más de agua... Luego... Así... Ya... Así se planta... Chicos... Ahora... Ya saben... Ya... Mira... Ahí... Ahí... Queden como... Los frijoles... Ese... Para... Para... La otra semana que viene... Mira... Ahí está... Ahora... Los tres... Hermanitos... Ahí... Ahí están... ¡Lice! Si quieres... Parte dos... Para... Grabar... Y... Como... Crece... Para... Parte tres... Como... Crece... Cuarto día... Quinto día... Como... Crece... Como... Este... y como éste sí suscríbete a mi canal como más vídeos como éste ahí los dejo el vídeo que salió mi nueva canción y también eso de mis plantitas de frijol así se plantó un chao